¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la segunda encuesta presentada por C.S. Mori rumbo a las elecciones subnacionales de este próximo 7 de marzo. Anteriormente se realizó una encuesta realizada en fecha 24 de enero y posteriormente el día de hoy 11 de febrero se presenta un segundo resultado cuando faltan apenas tres semanas para la realización de las elecciones subnacionales para las gobernaciones y municipios. Estos son los resultados para las gobernaciones de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Veamos el resultado del departamento de Santa Cruz. Luis Fernando Camacho está a la cabeza con el 42.2% Seguido del candidato del Movimiento al Socialismo Mario Cronenbol con el 28.0% Germain Caballero de Unidos tiene el 4.3% El candidato Chi-Yung Chung de ASIC llega al 1.3% Luis Felipe Dorado, candidato de Sol, llega al 0.7% Roger Martínez del Frente para la Victoria llega al 0.3% Braulio Espinoza del MNR llega al 0.2% Candidato de P llega al 0.1% Los votos blanco y ninguno llegan al 4.6% Los votos nulos al 1.6% Mientras que los votos indecisos se mantienen en un número alto llegando al 16.7% Recordemos que esta fue la evolución de la votación El 24 de enero Luis Fernando Camacho tenía el 34.3% Y Mario Cronenbol contaba con una votación del 31.8% En la actualidad Luis Fernando Camacho tiene el 42.2% Ocho puntos por encima de lo que tenía anteriormente Mientras que Mario Cronenbol, el candidato del Movimiento al Socialismo Llega al 28% Tres puntos por debajo de lo que tenía anteriormente Y sería la diferencia para esta elección En caso de una segunda vuelta a la gobernación de Santa Cruz Con estos resultados Luis Fernando Camacho llegaría al 52.1% Mientras que Mario Cronenbol llegaría al 33.8% Los votos blancos y ninguno llegan al 5.1% Los votos nulos al 1.3% Mientras que los indecisos al 7.7% Ahora veamos los resultados para la gobernación de la paz Está a la cabeza el candidato Franklin Flores Del Movimiento al Socialismo Con el 21.3% Santos Quispe, de Jaya y a La Paz Llega al 18.4% Rafael Quispe, 14.9% Félix Pazzi, el actual gobernador de La Paz 9.3% Franklin Gutiérrez, 2.7% Mateo Laura, 1.9% Beatriz Álvarez, 0.9% Claudia Bravo, 0.6% Orlando Quispe, 0.6% Juan Choque, 0.5% Federico Celada, 0.2% Julio Tito, 0.2% Santiago Quinta, 0% Los votos blancos y ninguno, 8.6% Los votos nulos, 1.8% Mientras que los votos indecisos, 18.1% Recordemos la evolución de la votación Antes estaba a la cabeza Felipe Quispe, el maicu Con el 25.0% Franklin Flores tenía apenas el 15.1% Rafael Quispe llegaba a 10.8% Y Félix Pazzi, el 10.1% Las cosas se modificaron totalmente tras el fallecimiento de Felipe Quispe Huanca el maicu Quien fue sustituido por su hijo Santos Quispe Y este es el resultado final Franklin Flores llegó al 21.3% Santos Quispe, el hijo del maicu, el 18.4% Rafael Quispe subió 3 puntos y llegó al 14.9% Mientras que Félix Pazzi redució en su porcentaje de apoyo y bajó al 9.3% Ahora veamos los resultados para la gobernación de Cochabamba Estando a la cabeza el señor Humberto Sánchez del Movimiento al Socialismo con el 39.7% Seguido de Henry Paredes de Sumatec con el 5.8% Juan Flores llega al 5.7% José Luis Flores llega al 5.4% William Zapata llega al 2.6% José Carlos Sánchez 2.0% Reinaldo Becerra llega al 0.9% Y Faustino Chayapa al 0.7% Los votos blancos y ninguno llegan al 9.1% Los votos nulos 2.4% Mientras que los votos indecisos llegan al 25.7% Esta es la evolución de la votación en Cochabamba El 24 de enero Humberto Sánchez del Movimiento al Socialismo tenía el 36.4% Y Juan Flores el 6.1% Actualmente el candidato del Movimiento al Socialismo subió casi 3 puntos y llega al 39.7% Mientras que Juan Flores bajó 0.3 puntos en su apoyo llegando al 5.7% Esos son los resultados en estos departamentos Evidentemente en el Departamento de la Paz El respaldo con el que contaba Felipe Quispe el Maricu No fue el mismo para su hijo Santos Quispe Quien ahora ocupa el segundo lugar en estas encuestas para las elecciones subnacionales Posteriormente también se ve un gran cambio en la votación en el departamento de Santa Cruz Donde Luis Fernando Camacho le termina sacando una diferencia mayor al candidato del Movimiento al Socialismo Anteriormente la diferencia entre estos dos candidatos eran apenas de 3 puntos Pero ahora la diferencia entre el candidato de Creemos y el candidato del Movimiento al Socialismo Son más de 10 puntos de diferencia Al parecer la gobernación de Santa Cruz tiene más respaldo el candidato de Creemos Luis Fernando Camacho Mientras que en Cochabamba no se ve una gran diferencia ni cambios sustanciales Porque el candidato del Movimiento al Socialismo tenía una amplia diferencia frente al segundo Y esta situación se sigue manteniendo Al respecto de estos nuevos resultados te invitamos a dejar tus críticas y comentarios ¿Qué opinan ustedes de esta nueva intención de voto presentada por C.S.Moddy? Muchos políticos decían que estas últimas encuestas iban a favorecer al Movimiento al Socialismo ¿Creen ustedes que eso está ocurriendo por los resultados de Cochabamba y La Paz? ¿O creen que realmente estas candidaturas cuentan con ese respaldo presentado hace poco por C.S.Moddy? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto ¿Por qué creen ustedes que Santos Gispe, el hijo del Maiku, no refleja la misma votación que tenía su padre? No olviden comentar sus percepciones No olviden comentar suscríbete y editó a AgerO